¡Hey! ¿Qué pasa hackers? Aquí estamos en un nuevo vídeo para Hacker Gaming de FIFA 17 Y vamos con el primer vídeo en el canal de... bueno, en el canal no sé, pero en este juego seguro De Abriendo Sobres Es la primera vez que estoy en oro Me tocó oro 1, tengo un poco de suerte, 27 ganados, pero bueno, está bien Así que vamos a ver qué toca Estoy un poco nervioso, ¿eh? Porque por distintos motivos nunca he podido jugar muy bien, así que a ver Oro 1, aquí lo veis, continuar 50.000 moneditas, así que ya tenemos 100.000 más Nunca he tenido tanto Y esos dos sobres de Jumbo de jugadores únicos van a ser la clave Va a ser un vídeo cortito, pero bueno, vamos a ver qué tal Espero que no se escuche el micro muy mal, porque no sé qué le pasa, que me los cargo a todos Mira, mira cómo suben las moneditas, madre mía Vale, entonces, ¿tendré que ir aquí en ahora? ¿Para reclamar el premio? No, aquí ya tienes que ir Tienes que ir a tienda, ¿a que sí? ¡Ay! ¡Uy, traspasos! A ver aquí, he vendido dos Muy móvil Mira, mira, qué dira Adiós, venga, adiós Vamos a por los sobres, ¿no? Que es lo que importa De los sobres Me he salido de este primero, ¿eh? Este está calentito A ver ¿Es caminante? Es que no sé cómo va este de las putas estrellas No, no es caminante ¡Oh, sí, sí! ¡Es caminante! ¿Quién es? ¿Francés? ¿Britman? Lloris ¡Hostia! Bueno Bueno, está bien Es el primer caminante que me sale, ¿eh? Lloris Madre mía, qué tonto que soy, era caminante No, no, no lo es, no lo es Bueno, bueno El primer caminante que tengo Lloris ¿Por cuánto se vende? Lloris Bueno, los otros Yo los miraré más tarde Otra vez inmóvil Pero se lo acabo de vender Por favor ¿Hay alguna de la italiana que me sirve? Bueno, este Bueno, hay unos cuantos Y Hernández aquí también ¿Por cuánto se vende Lloris? A ver Bueno, López Lloris Bueno Bueno, bueno, bueno 20, 20, 30 mil, ¿eh? Muy bien, muy bien Enviar todo al club No está mal, ¿eh? No está mal Este Este Sentidito Aquí no puedo descartar Aquí las moneditas son frescas ¿Dos caminantes? ¿En un pack opening de dos sobres? ¿Quién sabe? ¿Se vienen o no? ¿Qué es el caminante? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué seducion? ¿Cómo? ¿Black? Che ¿Otro portero? ¿Pero qué le pasa a la gente con los porteros? Bueno, bueno Dos caminantes Está muy bien Creo que son dos sobres de 100.000, ¿eh? O sea Aquí hay nivel Bueno Bueno Dos porteros De 88 No está nada mal Joder, Lloro 1, ¿no? Vanega, Thiago Bueno, aquí también hay cositas Ahora hay que probarlas A ver Che Por cuánto se vende Mismo precio Un poquito más barato incluso Bueno No está mal A menos dos caminantes, ¿eh? Ya me gustaría a mí Que siempre me tocasen caminantes Bueno, pues nada Vamos al callejón Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido cortito Pero era para ver qué tal Está un poco nervioso Y nada Dadle a like si os ha gustado Compartidlo Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós